Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial sobre cómo crear USBs multiboteables con Ventoy. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Ventoy es una unidad de código abierto para crear una unidad USB de arranque para archivos ISO. Sus ventajas es de que puedes instalar varios ISO en un mismo USB mostrando un menú cuando arranques desde la unidad USB que permite seleccionar el archivo ISO que queramos. Es disponible tanto para Windows como para Linux. Para Windows incluye una interfaz gráfica sencilla. Para Linux va mediante líneas de comandos. La unidad USB se podrá usar como un pendrive cualquiera, pudiendo almacenar ejecutables de otros software o archivos. Cuenta con soporte Legacy y UEFI Security Bot, compatible con más de 260 archivos ISO diferentes, siendo algunos Debian, Ubuntu, CentOS, Red Hat, Windows 7 hasta Windows 10. Soporta persistencia o que es lo mismo almacena los cambios y tiene autoinstalación. Y bueno, en la descripción del video te voy a dejar la página para que tú entres a la página oficial y descargue lo que es esta herramienta. Ya sea para Windows o para Linux. Entonces, ya una vez que la tengamos abierta, extraemos la carpeta y nos va a aparecer este ejecutable. No se nos va a instalar nada, nada más se nos va a ejecutar. Pero primero hay que conectar la USB, ya que para que luego luego nos lo reconozca. Entonces, pues sería recomendable poner una USB de más de 16 GB. Porque pues ya como que las de 8, pues como que ya están un poquito limitadas por los tamaños de ISO y todo eso. Entonces, pues sería como una de 16. En esta ocasión yo voy a poner una de 8 porque no tengo de 16. Pero nada más voy a poner unas 2 o 3 ISO que vea que no están así muy pesadas y pues para hacer la prueba. Entonces, le damos un clic para ejecutarlo y se nos abre esta interfaz. Ahorita Bento está en la 1.0.39. Aquí como vemos, nos reconoce nuestra USB. Ustedes pueden cambiar lo que es el idioma, cambiar lo a español. Como vemos, ya lo cambiamos a español. Aquí en opciones, ustedes pueden seleccionar lo que es el MBR o el GPT. Si quieren que funcione tanto como para BIOS y UEFI, déjenlo en MBR. Entonces, ok. Ya después de que ustedes tienen todo esto. Y bueno, antes de instalar, les recuerdo que esto te va a formatear la USB. Para que, pues si tú tienes información en esa USB, la tienes que retirar. Porque luego hay quienes se les olvida y se les perdió ahí. Pero pueden utilizar algún programa para recuperar datos. Bueno, entonces le damos a instalar. Nos sale este mensaje que el dispositivo será formateado. Aquí les dice. Le damos que sí. Y otra vez, nos vuelve a comprobar. Le damos que sí. Y bueno, entonces ya empieza con el status. Y aquí como vemos, ya nos dice. Felicitaciones, Ventoy ha sido instalado exitosamente. Y no sé si vimos que ya nos reconoció la USB. Nos salió un mensaje. Pero aquí también podemos ver del lado izquierdo. Que ya nos puso el nombre de Ventoy. Ok. Y antes de seguir, aquí les pide que actualizar. Esto es para actualizar a nuevas versiones. Entonces, nosotros no lo vamos a hacer. Porque ya ahorita ya está en 1.39. Entonces, si ustedes tienen como una versión anterior. Pueden darle en actualizar. Y no afecta nada. Entonces, vamos a entrar a lo que es nuestra USB. Como vemos, está vacía. Podemos también checar lo que es en el administrador de discos. Y aquí nos muestra cómo está. Como vemos, aquí creo lo que es para MBR. Y para lo que es UEFI. Entonces, vamos a meter las ISO a la USB. Nada más lo que tenemos que hacer es copiarlos y pegarlos. Vamos a buscar. Ahí vamos a buscar las ISO. Ok. Vamos a poner lo que es este Windows. Lo pegamos. Y vamos a buscar otro que no sea tan pesado. Por ejemplo, este Ubuntu. Estos Ubuntu. Que es el 2010 y 2004. Y este Fedora. Los pegamos. Y listo. Nada más esperamos a que se pase. Entonces, voy a pausar el video. Y en un momento regresamos. Bueno, aquí como vemos. Ya se pasaron todos los archivos ISO. Entonces, lo que debemos de hacer. Es reiniciar el equipo. Y les voy a mostrar. Cómo se nos ve el boot de Ventoy. Entonces, en un momento regreso. Bueno, como vemos. Aquí yo ya reinicie. Y me muestra lo que es la pantalla de Ventoy. Entonces, aquí me muestra los sistemas operativos. Para que les aparezca deben entrar a su BIOS. Y configurarlo. Si gustan, puedo mostrarles cómo lo configure. Vamos a presionar F2. Y ponemos Reboot. Vamos a presionar función F2. Para entrar a lo que es el BIOS. En las de Novo y de Pad. Miren. L340. Es con la tecla FN y F2. Entonces, vamos a ver cómo lo tengo configurado. Para así ustedes vean. Cómo lo deberían de tener. Por ejemplo, ahí está el BotMod. Legacy Support. Y Bot Priority. UEFI First. Deben de subir lo que es la USB al primero. Para que lo agarre como boteable. En todo caso de que ya no necesiten que sea boteable. Presionen F2. Presionen que sea la primera opción. Y luego ya se van a lo que es. En Exit. Para reiniciar. Entonces vamos a quitar la USB. Y vamos a ver que nos va a reiniciar de manera correcta. Bien. Miren, como vemos ya nos inició de manera correcta. Y pues bueno, aquí regresamos. También les voy a dejar en la descripción. Este enlace de Mobile Live CD. Donde tú puedes probar tus imágenes ISO. O tus USB boteables. Para ver si funcionan de manera correcta. Entonces lo que tienen que hacer. Es que lo descargan. Y se van a donde lo descargaron. Luego le dan clic derecho. Y le dan ejecutar como administrador. Ya que lo hayan ejecutado como administrador. Se van a esta opción que dice ejecutar el Live USB. Buscan la unidad de su USB. Le ponen OK. Y aquí le ponen que no. Porque aquí les va a crear un disco virtual. Entonces le ponemos que no. Y ahorita vemos que ya está ejecutando. Como vemos ya nos muestra. Como está nuestra imagen ISO. Entonces ustedes aquí pueden revisar y todo. Ven lo del F1, F2, etc. Entonces pues también de esta manera. Pueden revisar sus imágenes ISO. Para ver como funcionan. Y pues bueno. En los próximos videos igual les voy a traer más sobre esta herramienta. Y sobre Eventoid. También podemos personalizarlo. Igual en un próximo video vamos a traer la personalización de Eventoid. Para que el video no sea tan largo. Y pues aquí veamos nada más la parte de cómo crear su imagen ISO. Y cómo se ve en sí. Nos vemos hasta la próxima. Está en el canal Dani. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!